Continuamos con más de Sábado en la Noche y es momento de recibir una invitada que nos encanta por su talento, por su buena energía, por lo divertida que es. Pero hoy nos gusta doblemente recibirla en este estudio porque todavía estamos celebrando la octavita de ese cumpleaños que fue este viernes. Además viene con toda la intención de corregir a Wikipedia para que no sigan mintiendo. Dora Matzoni, bienvenida. ¿Cómo es nada? Gracias, Rocío. ¡Feliz cumpleaños! Me encanta, gracias. Y mi octavita todavía celebrando con ustedes. Vamos a comer esa torta ahora. Haz tu reclamo formal de Wikipedia. No sé, por ahí me dijeron que alguien puede meterse en el teclado, ¿verdad? Y corregir lo de Wikipedia porque es que me ponen una señora como muy, muy mayor, ¿no? Por Dios, que nací en 1961. Muestro mi cédula, yo creo que no hace falta. Yo nací en 1967, ¿ok? Calculen ustedes la edad. Y ayer cumplí 50 años de edad. No tengo 58 como dicen en Wikipedia. Y si tuvieras 58, o sea, tendrías que dar el secreto a muchas. O sea, que se me acercan muchas muchachitas y me dicen, ¿cuál es tu secreto? ¿Cuál es tu secreto? Bueno, yo no sé, el secreto yo creo que es estar feliz como hoy, que estoy súper contenta celebrando mi cumpleaños. Saludable, mentalmente y físicamente. Ese es el secreto. ¿Qué hiciste el viernes, además? Bueno, mi amor, en Benevisión me celebraron mi cumpleaños. Yo vi en todos los canales, faltábamos nosotros. Sí, bueno, aquí estamos. Me hicieron como tres fiestas sorpresas, entre ellas María Antonieta Duque, que la amo, porque me preparó en el camerino una fiesta, tenía la torta lista, la música lista, todos los compañeros estaban listos. Además, varios videítos me grabaron los compañeros, están por ahí los videos, ahora seguramente los mostramos, en donde está Rafael Romero, en donde está María Antonieta, todo el elenco celebrando mi cumpleaños. Después hicimos otra fiesta arriba en la oficina de producción, y con mis técnicos, con todos mis compañeros, y bueno, llegué tan cansada a la casa que ya no quería más fiesta, quería acostarme a dormir. No, sigo mañana, sigo este sábado en la noche. Mañana, domingo, y bueno, la octavita, aquí estoy. Seguramente los detractores ahorita van a empezar a decir, ¿por qué ella está celebrando si no hay nada que celebrar? Seguramente. Se celebra la vida, la vida es algo importante. Y veo, justamente estoy viendo en tu brazo, que puedes estar de cumpleaños, puedes estar celebrando ese año saludable. Puedo estar haciendo una telenovela, porque estoy trabajando, gracias. Puedes estar trabajando, que es válido, porque hay que llevar el pan a la casa. Pero estás con Venezuela, lo hemos visto a través de las redes sociales, lo veo ahora en tu muñeca. A los detractores hay que decirles que yo sigo quedándome en Venezuela. Además, hay muchos compañeros que se han ido de Venezuela. Yo continúo creyendo en mi país, creyendo en mi trabajo, haciendo lo que me gusta y sé que les gusta a ustedes, que es el entretenimiento, las novelas, el teatro, el cine. O sea, ¿qué más prueba que esa? Me quedo en mi país y no me voy de Venezuela. Haciendo resistencia desde el trabajo, si te vemos de frente, pues luce como la bandera de Venezuela invertida hacia ti, está en el sentido correcto. Quizás sea una casualidad, a lo mejor no, porque de algún modo invertir el símbolo patrio, aunque está mal visto por el gobierno, ha sido tomado por parte de la sociedad como un ícono de la protesta, a protestar contra lo que está mal, contra la inseguridad, el desempleo, la economía, que no favorece a nadie, no encontrar medicinas, ni tampoco comida. Digamos, una Venezuela que no hubiésemos querido vivir, pero nos ha tocado vivirla en esta coyuntura y deseamos sobre todo verla cambiar. En tu caso, sé que has estado muy activa en las redes sociales y también en la calle. ¿Por qué? Si supieras, Rocío, que en la calle he estado poco tiempo, pero es por un tema que todo el mundo sabe, pues no me gusta ni aspirar las bombas, ni aspirar los gases, ni nada de eso, porque hay un tema que es la consecuencia contra la salud. Yo trabajo con mi cuerpo, trabajo con mi voz y duélale a quien le duela, no voy a ir a aspirar gases. Yo tengo una manera de resistir y mi manera de resistir es trabajando en lo que me gusta, como te acabo de decir, defendiendo mi bandera, estando invertida ante Cámara. En las redes sociales estoy activa apoyando a los jóvenes que están luchando y dando la vida por Venezuela, apoyando a las madres que han perdido a sus hijos y, por supuesto, apoyando desde mi tribuna, por ejemplo, consiguiendo medicamentos para la gente que no lo consigue, porque soy una figura pública y quizás a través de mi nombre puedo conseguir un poquito más rápido un antibiótico que no consigue una señora que está en X estado del país y que no lo puede conseguir. Esa es mi forma de resistir, esa es mi forma de pelear. Así que no les voy a hacer caso ni a los detractores, ni a la gente, porque esta es mi manera de luchar, quedándome en Venezuela. Fernanda, es un secreto que, bueno, que en casa eres afectada por la situación del país, no solo por lo que nos toca vivir, en cuanto a conseguir las cosas que necesitemos, sino el tener a distancia a tu hija. Tu hija es un venezolano más, una estadística más, que tomó la decisión de irse a Venezuela buscando un futuro mejor. Y eso a una madre le duele. Así es. Y tú lo vives en carne propia. Así es, Gaby. Bueno, esa es otra de las consecuencias de lo que estamos viviendo en Venezuela, las separaciones familiares. No solamente me separé de mi hija, sino también de la pareja. O sea, son muchísimas cosas que estamos viviendo los venezolanos gracias al gobierno que tenemos. Eso no es un secreto. Graciela se fue exactamente septiembre del año pasado porque ella sintió, de alguna manera, y yo la apoyé, igual su padre, que ya había tocado techo profesionalmente. De hecho, ya hizo una telenovela, ya hizo varias películas, ya protagonizó microteatro, ganó premios, etc. Y con 23 añitos, ¿cómo yo le voy a cortar las alas? Mi única hija. Y que además, durante toda mi vida, estando en Radio Caracas, tuve la oportunidad de ahorrar mis recursos para pagarle sus estudios. Hasta cierto punto, porque ya no, ya no puedo pagárselos más. Ya ella se está buscando, de alguna manera, su futuro en Madrid. Ella está estudiando cine en Madrid y está trabajando en Madrid. Trabajó en una binoteca y ahorita está trabajando en un restaurante italiano. Y en octubre empieza a estudiar. Y yo estoy feliz por esa situación y apoyándola. Ya vamos a seguir conversando. Bueno, ¿cómo es la vida del que se va fuera de su casa, de Venezuela? Porque a ti te ha tocado vivirla por emplazamiento, ¿no? Porque tener una hija afuera, me imagino que no es la situación ideal, sobre todo cuando se va por las razones incorrectas. Pero antes quería rescatar algo que dijiste de Radio Caracas Televisión, porque justamente se acaban de cumplir 10 años del cese de concesión o cierre, según como quieran verlo. Pues, más allá de que técnicamente tenga un nombre, el país lo interpreta como su criterio, sus convicciones y su ética le guíen, ¿no? ¿Cómo lo vives hoy a 10 años de la salida del aire de Radio Caracas y cómo fue una década atrás? Bueno, trato de superarlo cada vez que puedo, Rocío. Y estoy segurísima que todos los compañeros que vivimos esa época de bonanza maravillosa que vivió RCTV y que el público también lo vivió con sus novelas, con sus programas de variedades, con su Radio Rochella emblemática, todos los lunes también lo padecen. Nosotros vivimos con una tristeza que gracias a cierto optimismo que hay en mí y que hay en mi familia lo supero a diario trabajando además en Benevisión y en mis obras de teatro y con mi familia, etcétera. Pero no podemos ocultar que queremos que RCTV de alguna manera regrese. No solamente para seguirle presentando al público los trabajos de calidad que se hacían en esa época, sino porque además fue una época de bonanza para nosotros. Necesitamos puestos de trabajo, no solo para frente de cámara, sino tras de cámara. No saben la cantidad de puestos que da un canal de televisión y lo que hace falta en esta Venezuela. Está el teatro, es un escape, es una alternativa. Todos los actores de televisión han migrado y bueno, esa es una forma de vida. Háblanos un poquito de relatos borrachos que estás ahorita acá. Sí, bueno, te puedo decir también que el teatro que se hacía antes, aunque había menos escenarios que ahora, menos espacios dramáticos para presentarnos, pero teníamos obras de mucho más contenido. Uno montaba obras de repertorio español, obras de repertorio inglés, un Shakespeare, un Tolstoy, o sea, obras, revisen en Google y vean quién es Shakespeare y quién es Tolstoy, busquen el repertorio del teatro de Europa o de Norteamérica o de la misma Latinoamérica. Ahora estamos montando obras de otro tipo de contenido. el público sabe exactamente a lo que me refiero, ustedes saben exactamente a lo que me refiero, vean nada más los títulos y no estoy denigrando ni hablando mal de nadie, pero no puede ser que presentemos obras con unos títulos completamente descalificados a montar obras como por ejemplo Un sueño de una noche de verano de William Shakespeare, que el público necesita ver ese tipo de obras en prosa, en verso, con una poesía trabajada. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, mira, yo también quisiera que pudiéramos rescatar ese teatro que se hacía antes, ahora que tenemos estos espacios recuperados. Yo creo que ese país bonito del que hablas va a volver. Es inminente, es inevitable, diría yo, porque incluso para esos muchachos que a lo mejor tienen poquita edad y no lo vivieron, ya está sembrada, está plantada esa semilla. Eso está en el ADN del venezolano y tiene que volver. Me gustaría que regrese entre otras cosas para que tu hija, por ejemplo, lo vea, porque habíamos dejado como esa inquietud al aire, esa reflexión. Yo recuerdo que el Día de las Madres pasamos un trabajo en el que ella aparecía y ella decía que estaba ávida de escuela, que ella quería formarse, que ella quería obtener más conocimiento, llegar un poco más allá. Lo está buscando ahora en otro país en el cual no solamente consigue esas oportunidades, sino que ha consolidado el amor, una relación que se ha hecho pública a través de las redes sociales y no podíamos dejar de curiosear cuál es tu punto de vista. ¿Cómo la acompañas en ese sentido? Bueno, como siempre digo, ya es la segunda o la tercera vez que han intentado abordar este tema. Yo he tratado de mantenerlo y lo trato de mantener de manera muy privada porque es un tema muy familiar. No me puedo escapar al tema porque soy una figura pública y tampoco me puedo escapar a sábado en la noche. Bueno, Graciela, mi hija está muy feliz, está consolidando una relación de pareja, en España la llaman pareja de hecho, que es simplemente un documento que se firma para tú demostrarle al gobierno español, en este caso, Graciela me corrigió, es solamente a Madrid, mamá, no es a toda España, es a Madrid. Como todos saben, Graciela Mazzone es italiana porque lleva su pasaporte de la tercera generación y ella enseguida llegando a Europa, en este caso a España, consiguió su trabajo pero ipso facto, llegando consiguió su manera de trabajar. Está con su pareja, que es venezolana, no tenía ningún tipo de visa ni de pasaporte y pues al firmar este documento pasan a ser pareja y ella pasa a formar parte de la comunidad española, europea y ya puede conseguir trabajo. Por lo menos al principio no la pueden deportar de Madrid con dos meses que tiene que firmar en el papel pero ya dentro de un año seguramente va a poder trabajar. No quieren regresar, se quieren quedar por allá. Bueno, por ahora, lo mejor más adelante le dan ganas de volver. ¿Cómo tomaste, de repente me imagino que como toda madre e hija hay comunicación sobre todo entre mujeres, ¿cómo tomaste cuando ella te llamó mamá? Voy a formalizar ¿qué pasa por la cabeza de una madre en ese momento? Lo que pasa es que Graciela no es que me llamó y me dijo, yo conozco, las madres conocemos muy bien a nuestros hijos y desde que estaba pequeña, digamos 13, 14 años, ella tenía ciertas inclinaciones naturales y por supuesto me lo manifestó, me lo manifestó y por supuesto, ¿una madre qué va a hacer? Una madre, tu hijo te dice, mira mamá, me quiero, quiero estudiar, no sé, los cohetes, quiero estudiar astronomía, quiero estudiar, y tú tienes que apoyar a tu hijo, 100%, y eso es lo que yo hice y la voy a seguir apoyando en todas las decisiones que ella tome, estando aquí, estando más allá, tenga la edad que tenga, siempre va a tener aquí a su madre y a su padre, yo sé que el padre no se puede reemplazar, pero en cierta forma toda Venezuela sabe que yo he sido madre padre. La madre puede por dos. Así es. Y justamente cuando dices eso, pues me llama la atención, no tenemos tanto tiempo, tú y yo tenemos pendiente la promesa de un íntimo, pero dirías que su papá ha sido un gran ausente, ha estado ausente todavía hoy. Tú sabes que Graciela ama de manera impresionante a su padre y eso tampoco, se parecen mucho además, tienen temas de conversaciones muy similes, hablan de por ejemplo de la fotosíntesis y se quedan hablando toda una tarde de la fotosíntesis, cosa que yo no tengo tiempo para hablar de la fotosíntesis porque madre práctica al fin, tengo que resolverme, arreglar la casa. Entonces Graciela y Giancarlo pasan horas hablando de la yegua, del caballo, de la gota que cayó en la hoja y entonces llegó el tramonto o el atardecer y cuando llegó el atardecer Simón Díaz entonó tal canción. Entonces yo le digo a Graciela ¿cómo puedes pasar tanto tiempo hablando de eso con tu padre? Entre mi papá y yo mamá hay amor y eso ni tú ni nadie lo van a interrumpir ni van a hacer nada para que nos separemos. Ok mi vida, que tu papá te vaya a visitar a España y te pague es parte del curso de cine. Gracias. Que aporte, ¿verdad? Que aporte, que aporte. Quiero rescatarle la pregunta porque a veces las mujeres los hijos perdonamos y las madres llevan la carga. Fue una ausente y hoy en día no quiero dejar pasar Gaby que estás de vuelta a la soltería. ¿Tú cómo estás? Porque las redes sociales son infames, todo está ahí. Entonces denme la bienvenida a la soltería, mi tío. Porque tú eres casada, ahora sí podemos, tú y yo. ¿Cómo te sientes? Bueno, extraña porque estaba muy acostumbrada a tener el refugio en el hogar con mi pareja, pero... Fueron años, ¿no? Sí, fueron exactamente 11 años casi. Pero bueno, ya estoy de vuelta a la soltería, se tomaron ciertas decisiones, no nos entendimos, nos queremos mucho, somos grandes amigos y ahorita cada quien está buscando su norte. Así es el ciclo de la vida y el ciclo del amor. Uno viene en otros bar. Leo, no te vayas, nuestro productor está por aquí cerquita, mira lo que te tenemos. Cortesía de la gente de Ron Caniela, te trajimos una torta de cumpleaños, pero voy a comprometer a todo nuestro equipo, camarógrafos, por allá nuestro director, a que canten con nosotras y Leo que canta de maravilla. Ay, por favor, Leo, vamos a cantar. Vente, vente, pásaleito. Esta es mi séptima torta. Está feo. Pues nada, acá tenemos el cumpleaños feliz y con esta imagen ya no nos resta tanto tiempo de entrevista, pero queremos decirte que celebramos tu vida, que nos encanta conversar contigo por lo divertida, franca, por ese anecdotario divino que tienes para compartir, que luego vamos a estar también un poco curioseando en íntimo y bueno, que sean muchos más. Gracias Rocío, gracias Gaby, gracias a la gente de Sábado en la Noche, Globovisión. Estoy feliz de estar aquí, además de darme la oportunidad de poder decir con libertad y con democracia todo lo que siento. Encantada, esta es tu casa para cuando quieras regresar. Rapidito, recuerda los horarios de Relatos Borrachos porque la gente quiere desestresarse. Gracias, estamos con Hispano Medio, la gente de Hispano Medio, Daniel Ferrer Cuillán, con Relatos Borrachos vamos a hacer una gira por toda Venezuela a partir del 17 de junio en adelante hasta agosto, septiembre, octubre, noviembre, el año que viene, 2015, 2020, 2030. Gracias, Relatos Borrachos. Además que esa obra tiene un mensaje fabuloso sobre el alcohol. Sobre todo el teatro comercial que existe. Sí, te llevas un gran mensaje. Es correcto, escrita por Enrique Salas. Gracias. Bueno, esto dice así. Cantamos cumpleaños feliz. Leo, canta. Te deseamos. Mi amor es lo que más me duele. Mala, mala, yo nunca te di mi corazón. Lo robas porque te entretiene. Mala, mala, ella siempre tiene la razón. El mejor día, la mejor hora, el mejor momento.